En España, Rodríguez, vinimos las cuatro mujeres peleando la punta muy juntas. Sabía que en el kilómetro 6, la que pasaba primera, se llevó un premio, así que tuve que hacer un cambio de ritmo para pasar y bueno, después lo pagué en el parque. Bueno, y el premio igualmente va para vos. Sí, obvio.